Música Mi nombre es Claudio Martínez, toco percusión en esta grabación tuve la oportunidad de grabar el vibráfono Música Emocionado por esta oportunidad que se nos brinda nosotros los músicos clásicos y no tan clásicos esa unión que existe aquí entre la música clásica y la música folclórica Somos lo que queremos